Todo Chile tienen sus voces, las regiones tienen sus voces, por eso la IMD crea la Fuerza Informativa Regional, una fuerza que alía a diferentes medios de todo Chile, las redes regionales de Televisión Nacional de Chile, las regionales de El Trece, las regionales de Bio Bio, La Radio, Arica TV e Iquique TV. Todo esto para demostrar que Chile es más que Santiago, son sus regiones y su fuerza. Fuerza Informativa Regional FIRM, otro servicio más de la IMD, una clara señal de futuro.